Son felices tal como son, o sea, tuviste ese bujete de gente en la casa, nadie se quejaba, y todo el mundo era como que, Lázaro, a ti te toca dormir en el piso, y Lázaro era como que, ok, Lázaro, a esto, ok. Ellos tenían de quién abusar, si no tuvieran de quién abusar, créeme, que se hubieran quejado. Porque esa mujer le lavó el cerebro, esos muchachitos, esa gente desde pequeños, ¿ustedes vieron la parte cuando ella le estaba leyendo a las dos niñas una parte, que los eruditos, que se yo, pero lo del campo, yo estaba conforme con ellos? La película es muy política, muy política, muy anticapitalista. Es Carly, pero tú apagas tu cámara también. Sí. ¿Por qué? ¿Porque Ana y Ana las apagaron? No, porque yo estoy pintando. Pero tú puedes pintar en otro lado. Pero no es verdad. Ok. O tú estás pintando en la habitación. No, en la habitación. ¿A usted le gusta la película, o no? ¿Cuál? Esta. Esta, sí, a mí me encantó. Claro, la primera hora no la soporté, porque me parecía como que era muy ridículo lo que estaba ocurriendo. Y entonces pensé, bueno, estos europeos han venido a contarle a uno como que nosotros somos más brutos de la cuenta. Todavía indios. Y dicen, no, pero esta película y la premian. Y dice, pero cuando pasa lo que Luna dice que se perdió, cuando hace el siguiente, el salto al siguiente tipo de cuento de hadas, pues ya me compró. Y entonces me compra totalmente. Porque las primeras secuencias están mal fotografiadas. Dice que eso es por gusto, pero no. Eso fue que le quedó mal, que no estaba acostumbrado a usar el celuloide. Y le quedó mal. Pero ya en Milano, en la ciudad, parece que cambiaron de laboratorio o hicieron un curso un fin de semana. El fotógrafo y su asistente de cámara empezaron a tirar mejor. Yo me estaba preguntando eso mismo, porque a veces yo la veía media borrosa y digo, soy yo. Y me puse los lentes y la seguía viendo borrosa. ¿Qué pasa si era propósito? Ah, sí, a propósito. Sí, nosotros dañamos el celuloide a propósito. Claro, eso es lo que se dice después de. Porque, verdad. Tú estás bien. Era un grupo de, no es una obra prima, pero un principiante en el cierto sentido. Es muy difícil el celuloide. Ya no quedan los maestros de antaño. Que no tenían que ver la imagen para hacerla. La gente, hasta que no apareció, hasta que no le mejoró la especulación mía. Pero me parece que cuando llegan a Milano, logran alquilar un buen monitor. Y ahí pudieron resolver. Porque por el visor no le salía, no le cuadraba. Entonces, sí. Yo te voy a verla de nuevo, porque yo no la noté tanto. Yo estaba más pendiente a la trama. Ah, sí, la trama. Como Ana María. Que la foto. Que estaban muy, muy tramadas. Yo estaba como que, ok. Porque a mí, realmente me gustó mucho Lázaro. Y, realmente, yo estaba más pendiente a él que a la foto. Sí, porque es un rubito bonito. No, 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 ese no. ¿Ese no es Lázaro? Lázaro no es. Lázaro es el inocente. Que para mí es la representación de la inocencia, Lázaro. No, no, pero no es la inocencia nada más. La película tiene más, nos dice más de ahí. Eso, no sé, eso sería los niveles superficiales. Para mí, Lázaro es como que está perdido en el tiempo. No, no, no. Esa es la parte superficial de la película. Lázaro es un ángel. No, no, Lázaro no es un ángel. Es más, la película, recuerden, ¿quién es Lázaro? Al final, ustedes la vieron. Sí. ¿Quién es Lázaro? Un lobo. Un lobo. Un lobo. El el cordero. El lobo en piel de cordero. Un lobo vestido de oveja. Un lobo en piel de cordero. Pero es que yo no lo vi haciendo nada mal a él. No, no hace nada malo, porque la película es muy humanista. En ese sentido. Fíjate que hace una película católica, le hace una crítica muy fuerte a la organización católica, a la tradición. Cuando ellos entran a la iglesia a disfrutar de la hermosa música, y la monja lo saca. La música lo sigue, porque la música es para todos. Ellos se llevan la música, porque la música era de adoración, y Dios no puede estar ahí. Dios no recibe de estas personas que rechazan al otro, porque es pobre. Dios lo rechaza a ellos, entonces él se lleva la música. Pero sí, pero nos estamos perdiendo, porque, o sea, nos estamos alejando, alejando más a Luna. Yo quisiera que entre las anas que estuvieran las películas, pues nos hagan una pequeña... O sea, es que a mí me gustó mucho, porque yo no sé cómo explicar la situación, porque al menos... Yo cuando los vi, yo dije, ok, este panita es un ser fantástico, porque claramente después de caerse de eso, yo pensaba que estaba muerto, y yo me dije, ok, la película se terminó, porque se murió, pero realmente no se murió. Entonces, yo pensé que era como un ser fantástico, que era, que siempre tenía que estar con esa gente, su familia, que siempre tenía que ser como esa persona que siempre lo ayudara, y con el que ellos se apoyaban, porque, por ejemplo, cuando él estuvo con ellos, él le hizo ver que, mira, hay comida aquí, y tú no tienes por qué estar robando toda esa cosa caducada, porque tú puedes cosechar aquí, y hay cositas que tú puedes comer y vender. Entonces, como que, a mí me pareció como un ángel guardián, la verdad. Es un lobo, sí, de los cuentos que yo tenía, del lobo malo, pero realmente no era un lobo malo, era simplemente un lobo. La historia europea viene de la tradición mitológica, tiene los, la leyenda, le decimos nosotros, europea. Entonces, en el Imperio Romano, había una leyenda muy fuerte, que era la leyenda de los manes. Los manes eran unos espíritus que habitaban los terrenos. Entonces, cuando las personas iban a vivir a esos terrenos, si tenían una buena relación con esos espíritus, los espíritus, entonces, los... protegían. Se ayudaban con las cosechas, o se ayudaban con el trabajo, les bendecían la casa, les bendecían a las mujeres, las hacían más fértiles, etc. Parecido a eso, hay una mitología caína, que es la de los semíes. Habría que ver hasta qué punto no es estos españoles, que estaban copiando sus mitologías europeas y ponían nombres indígenas, porque no sabemos, los taínos sabemos lo que escribieron los españoles. Los semíes eran así, eran espíritus, que habitaban los terrenos, cuando los taínos llegaban y ocupaban esos terrenos, si tenían una buena relación con los espíritus, se recibían bendición. En ese sentido, el mito católico del ángel guardián sale no de la Biblia, sino de esa tradición cultural, de esa leyenda, de los humanos. Entonces, yo veo a Lázaro como este personaje clásico, de cuando el mundo todavía es sobrenatural, de cuando el mundo es más simple, de cuando los buenos y los malos son evidentes. Fíjense que sabemos muy bien quiénes son los malos al principio, que son la marquesa y sus éxitos, que están ocupándole la mente, no solamente el trabajo, sino también la mente a estos pobres infelices. Les deja los beneficios y los aboban. No les deja beneficio. Ellos se lo llevan a ella, les roban. Les deja beneficio. Sí, les roban, es una plata. Pero luego, cuando vamos al mundo moderno, literalmente cae una transición temporal primero. Que es lo que pasa de eso de Tafrir en el tiempo. Lázaro está perdiendo en el tiempo porque es un personaje clásico, ya no vivimos en la época clásica. Primero es temporal, pero también es espacial. Se mueve de lugar, él no puede quedarse en el mismo sitio, tiene que irse. Pero él se mueve de forma moderna. O sea, lo traslada a un vehículo maltratado, que se está cayendo a pedazos, pero que usa gasolina. O sea, a mí me parece genial que consiguen la directora. Él fue caminando, ¿no? Sí, pero el vehículo lo saca. Ellos lo dejan. Claro. Pero el vehículo le sirve como el umbral. Fíjate que si vamos al viaje del héroe, en esta película, el umbral que Lázaro salta es su propio accidente. Entonces, se mueve un poco con la estructura del viaje del héroe. Él vuelve, literalmente, ¿a buscar qué? ¿A buscar a su familia? Hacerle bien. Hacerle bien. Él vuelve con el elítsil. Sí. ¿Y cuál es el elítsil? La cosita esa que le dio el parito. No, su hermano. ¿El arma? No, es su hermano. Su supuesto hermano, el hijo de la marquesa. ¿Él es el elítsil? Sí, sí, sí. Claro. Sí, él le dice a ellos, y ellos lo creen también, que cuando se junten con él, le va a ir bien. ¿No te acuerdas? Hasta se visten bien y le compran 60 euros de chocolate. Tiantra. Esa cena, me dio un pique esa cosa. No, no. Esa cena a mí me encanta porque yo incluso llegué a ir a esa torchería. No, yo me refiero a cuando la tipa le dijo, ¿qué tienen ahí? ¿Se lo pueden dar, por favor? Que se llegue el otro y yo. Ah, ¿tú dices después? No, pero yo tengo esa bonita, me conectan a la dulcería. Yo fui una vez, yo fui a esa dulcería. ¿Qué? Sí, eso es una cosa. Se me hace agua la boca recordando eso, esa confitería milanesa. Te quise. Y eso de esos chocolates, esos bizcochos, ya, ya me hambre. Bueno, me dio hambre ahora. Y esto, ellos es lo que le van a ofrendar, porque yo estaba acostumbrado a ofrendarle. Le ofrecían hoja de tabaco, le ofrecían hoja de tabaco, ahora le van a ofrendar dulce. Fíjate que el único que no es el grupo, que es el mayor, Rom, se dice que... Sí, está como que... ¿Qué te están haciendo? El personaje moderno, fíjate que están bien contrapuestos. El personaje clásico es un joven, bello, de ojos grandes, límpidos, mucho pelo. Y el personaje moderno es un tipo gordo, viejo, calvo. Ladrón. Ladrón, con la voz. Más grave. La espada. Lázaro no, Lázaro tiene una voz angelical. Lázaro es fuerte, tiene un cuerpo de escultura griega. Este hombre es rechoncho, gordito. Y es un tipo que tiene la mente bien puesta para lo que necesita, muy práctico, muy pragmático, y le dice, ¿Cómo van a gastar ese dinero? En esta mujer. Pero ellos creen que este es el elixir. Ellos creen que la marquesa les va a solucionar el problema. Todos los emocionan con el reencuentro con la marquesa. Pero cuando Lázaro descubre que ese no es el elixir, ¿qué hace? Intenta buscar otra manera, pienso yo. Claro. Intenta arreglarla, arreglar el elixir. Con el banco. Con el banco. Él cree que hay villanos. Sí. Lázaro va a donde los otros villanos, a que le devuelvan el... Pero la película no tiene otra idea. Luna, es quizá el secreto de la película. La corriente subterránea de esta película es el hombre es el lobo del hombre. Ojalá. Es literal. Sí, porque... Es literal, ponemos un lobo. Yo por lo que entiendo es que ellos vivían en la miseria, ¿verdad? En el campo. Pero están en la ciudad que fueron de que rescatarlos y eso, y hacerles identidades. Pero viven en la miseria en la ciudad. Entonces, ¿cómo...? ¿Y quién le queda en clase de Lázaro? O sea, es también una de las estructuras de poder, porque la condesa, la marquesa, dijo una, es que yo les hago daño a ellos y oprimen al otro. Entonces, ella estaba diciendo que ellos oprimen a Lázaro. Y la condesa oprime a ellos, la marquesa. Entonces, es una cadena de opresión. Una cadena de opresión. Y entonces, primero la condesa, la marquesa, que es la aristocracia que oprime al pueblo y después lo oprime a los barcos. Pero, la de ellos... Fíjate al final, cuando Lázaro va a defender a la gente, es la gente que lo ataca. Sí. Sí. Y la gente lo mata. Y lo primero, cuando yo vi esa película, yo inmediatamente pensé en el feudalismo, porque ella, ellos le hacían el trabajo a ella en su tierra. en lo que supuestamente era su tierra. Y la misma les creaba deuda, como si ellos le debieran algo además de dar un salario. Sí, lo dijeron que era un tipo incluso el policía cuando lo encontró a ellos, pero eso estaba prohibido, él dijo que el feudalismo estaba prohibido hace cuantos años. O sea, en Italia, en Italia fue un poco más tarde que en otros países, pero en Inglaterra estaba prohibido desde el 1600, el siglo XVII, fue el primer país que lo prohibió el feudalismo. Pero a mí me parece genial como ellos construyen ese relato, como ellos utilizan los los pormenores del cine clásico, el personaje, el ambiente, la música, fíjense que ellos cantan, como si fuera una cosa del siglo XIX, ellos cantan serenatas. Y luego entonces también como utilizan los del cine moderno, ellos son tipo son unos ladrones, no se quieren entre ellos, no aceptan a Lázaro de nuevo, lo culpan. ¿Cuánta, ¿más quién lo va? Ajá, entonces es un padre. Ajá, porque vienen padres que tú conocías, no en vez de decir tú lo vas a aceptar, de que vos sigues, no. Pero fíjate que esta chica, que es la que tiene como la mentalidad más sana de todo, se arrodilla delante de él. Sí, porque lo ve como algo divino. No, porque lo reconoce, este fantasma que ha regresado y se lo mandó Dios. O sea, es como nuestro man, nuestro, nuestro ángel de la guarda. Pero algo divino entonces, ya lo ves. Al final, ella no quiere abusar de él. Fíjate que pide, no, no me lo traiga para seguir engañando. Ajá. Porque él no sirve, dice el otro, ¿cómo que no sirve? Con esa cara de inocente, claro que sirve. Claro que sirve. No puede ser de ahí. Sí, dice, no, que Lázaro es un tipo puro, él no puede, él no puede ser nada. para robar. Porque él va a ser un personaje clásico. Es el personaje clásico. Y en la escena, yo me acuerdo con la escena donde, es que al hacer lo mal trataban demasiado, me da una pena el pobrecito, pero en esa escena donde dijeron, no, que qué, yo estaba en toda la película como, ay, no, mi hijo, haz algo, por favor. Pero en la escena donde él, él, estábamos repartiendo como una comida y él fue, hacía un tipo que estaba como cuidando la gallina. Y el pana le dijo que hay comida y él le dijo que sí, sí, hay comida. Y entonces él se fue y le dijo que cuidara y que lo llamara si él no necesitaba. Y entonces lo desarmó y él no fue y lo dejó ahí trancado. Y me quedé como que... Ah, cuando están en la fiesta. Sí. Y él lo deja para que el lobo no le coma la gallina. Sí. Ajá. Sí. Y Lázaro no puede hacer otra cosa porque él, su único objetivo en la vida es hacerle bien a los demás. Sí. Él no conoce otro... Eso es lo de la distancia de Jesucristo, Ana, en el sentido de que él no tiene otro propósito. De que Jesucristo tiene el propósito de morir por los pecados. Lázaro no tiene el propósito de redimir a nadie. Él simplemente está para ayudar. Pero eso de... ¿Qué representan los otros lobos, entonces? Porque se supone que hay más lobos que hay más de él. Pero que sí tienen forma de lobo. Sí, hay un lobo que se clave en ese lobo. El peligroso. El peligroso. El lobo peligroso. Y están los otros, los que son como Lázaro. Pero al final de cuentas, la Pílca termina diciendo que el problema somos nosotros. Porque ya tenía un arma. O sea, si tú lo revisabas, tú vas a ver que no tiene un arma. Tú lo matas. Sí, pero el arma era de juguete. Era una ramita. Lázaro, Lázaro no es funcional en nuestro mundo. La película termina diciendo eso. Esa es su tesis. Tú no puedes ser bueno. Sí, dice Ana, que te gusta mucho el manejo del tiempo, que es otro de los logros de la película. La película ocurre ahora, claro, pero tú podrías hacerla de época. Tú podrías dejar la época del feudalismo y se diría que no es la misma historia. Esa es la parte clásica que tiene la película. Que no... Entonces, la parte moderna con la fotografía, luego la ciudad, el vestuario, me parece genial lo que está de la ciudad. La fotografía después del... No, la fotografía no funciona mucho, pero es mejor. Pero tú ves que con ese vestuario, estos tipos son pobres. No hay forma. Que a veces tú ves la película de Hollywood que te han vestido y te lo pobres y... Los pobres y tienen una casota y tú... Ah, horrible, horrible eso. O ellos lo disfrazan que tú ves que es mentira o te ponen el pobre a un tipo, un actor que nunca ha pasado hambre en su vida. O te lo ponen y que es todo sucio. Mi hermano... Y es como que los pobres se bañan, tú sabes. Ajá, como que es sucio. Pero no, eso no, porque tenga sucio como un pobre, tú estás disfrazando. O le ponen o le ponen como un apartamentico o así, con mucha vaina, pero el actor... No, pero el actor está fuerte, va a minasio, está bronceado. Va a hacer ejercicio y toda la vaina. Tiene un corte de pelo maravilloso. Ah, si no, todos los pobres de Hollywood van a... No al barbero, sino al estilista. Exacto. Pero es un problema de representación. El público se lo testa. Mira, Black Widow es un soldado de operaciones especiales y entonces se pone laca en el pelo. Una pregunta. ¿Cómo la película funcionaría de época? O sea, seguiría siendo posible representar eso del clásico y moderno en una película de época. Sí, sí, porque tú entrarías a la ciudad, al burgo, al burgo, grande, ya encerrado dentro de los muros de la ciudad y ahí entonces pasaría lo mismo, la prostitución, el fogo, que a diferencia el campo es un sitio, hay un abuso, pero entre ellos se mantiene solamente ese abuso. Ahí tú ves que ahí no hay abuso de sustancias, no hay violencia entre ellos, es solamente contra Lázaro. Cuando se van encontrando todos se acuerdan uno de otro, fulana, fulana. Pero Lázaro era como su desestresante siempre. Sí. No, que lo usamos. No te pena él, te vas a volver a el otro, no vas a dormir aquí porque está ocupado en el suelo, que eroso y yo. Es como Roma, el personaje de... No, o sea, me dio una pena. ¿El personaje de quién? ¿El de la mujer? De la mujer, sí. Es Roma, todo te queremos, pero... Te queremos, es un jugo de plátano. No, espérate, pero esto es otro nivel, porque Lázaro es otro nivel. Claro, porque Roma es una película que trata de ser realista. Aquí no. O sea, Lázaro es... Tú te estás ayudando y lo llaman, está haciendo algo, lo llaman para otro sitio, lo llaman para otro sitio, lo llaman para otro sitio, y tienes que hacer cuatro cosas a la vez y lo dejan en Venezuela, no le dan comida, no le dejan ni dar un sorbo o de agua, al principio, y me quedan como que nada, es el pendejo. No le dieron ni que el sorbo de lo que estaban repartiendo, el alcohol. No, 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 el trago. Ahí te dicen, ya, este no, este es el marginado, el que le hacen acepto y no se queja, ya, ahí te lo dicen. No, no le toca. Él no le toca. Nada le toca. la Biblia de Trans tiene que ellos sufre su propio, su propio pecado, ellos lo pagan. Ellos no le dan a Lázaro y entonces ellos pierden todo. No comparten un poco con Lázaro y terminan pierdiéndolo todo, las dos veces. Porque al perder a Lázaro la segunda vez, ellos le toca de nuevo su casucha en la estación del metro, en la estación de tren. Lázaro hubiese podido tener la oportunidad de salvarlos. Él quería, pero ellos lo rechazaron. Ahí se tiene entonces Ana Marte, Dios de Jesucristo. ¿Qué dice? A lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. También es como que siempre lo dejan atrás. A ver, porque él no hubiera ido a lo del banco si le hubieran prestado atención, si no lo hubieran dejado. Porque yo creo que en el que se va al banco, pues cuando ellos están volviendo y él se quedó atrás y lo dejaron atrás. Cuando ve, porque no van con la música. Ajá. Lo dejan atrás también. Siempre lo dejan atrás. Porque él no tiene la prisa. Él no tiene la prisa. Él no tiene la prisa. No. La prisa del mundo. Él es un alma feliz. No tiene que andar corriendo. A pies Lázaro. ¿Cómo? A pies Lázaro. Pero no siento el veneno de Ana. No sé por qué. Echo un poco de menos eso. Pero que ya le gustó la película. Ya le gustó. Ya dijo que era hermosa, sí. Pero es que eso está en tu imaginación. ¿Qué cosa? El veneno de Ana, sí. Ah. El veneno es mental. Solamente. Entonces, ¿qué vamos a parar la próxima piel? ¿Nos vamos con la próxima piel o con los cinco cadavres? ¿Cómo así? ¿Cómo así, Nanú? Para el viernes. ¿Nos vamos con los cinco cadavres de Spike Lee? Espérate, ¿Spike Lee no es una mujer o sí? No. Pero es un ciclo de mujeres de Johan, ¿dónde quedó? Porque Johan es para el 26. Oh. Pero que le van pidiendo que se hiciera con las cinco a las cinco sangres. Mira, que siguen pidiéndolo. Porque la que está sonando y está de moda, etc. ¿Dónde está? ¿Es en Netflix? Sí, se te diga que está buena en la Nunez. Esa, yo la quiero ver, sí. Yo la quiero ver también. Pero no hay, no hay, no estamos en el ciclo, en el ciclo de la mujer. Está en Halloween, que la vimos y no la tratamos. Ah, pero si estamos en el ciclo de la mujer podríamos ver Lady Bird, creo. ¿A quién? Lady Bird, yo no la he visto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, bueno, lo que tiene en VPN. Ahí no es gracia, dice Ana. ¿Pero cuál película de... Que viva la piratería de Moon. No, pero de Netflix, ¿cuál película hay de directora? No, muchísima. La persona es una de esas, por eso, europea también, y por eso yo la había propuesto. En Cuerpo y Alma. No la he visto. Es muy buena. Pero no, o sea, que ni sé cuál es ni nada. Es de una directora, no sé de qué nacionalidad, es súper raro el nombre. pero es muy buena. Yo me la vi tres veces. Entra en Netflix. Sí, entra en Netflix. Las cinco sangres, los cinco sangres, que será como como los cinco camaradas que se producirán. Esa es la que está sonando ahora. Esa es la que Nacho iba a promocionar, como promocionada el año pasado de Irishman y el antepasado Roma. Pónganse que ellos quieren ir a los Oscars. Es que también con la proteta, Nanón, que está pasando y todo. porque es de un director negro y contra el racismo. Un director que siempre tratara el tema del racismo. Un director negro, Spike Lee. Spike Lee. Que ya es... Sí, él es muy bueno, no solo que sea negro, pero a él le convino ahora. Sí, eso sí. Le convino. Hola, Mel. Tiene a favor que él perdió contra Green Book, que fue el verdadero disparate de hace par de dos años. y esta puede ser la ocasión para reivindicar. Sí, también, para que se reivindiquen muchos votantes. Ya sabe que ellos no debieron dar ese premio a Green Book. Ay, no, güey. Bueno, yo Green Book no la pienso ver porque el director me debe mucho dinero aún. ¿El día, don Tecá? ¿Cuál? Hay muchas películas que me hizo ver. O sea, que yo vi que pagué en los cines, él me debe ese dinero. Cuando me lo devuelve, yo veo Green Book. Ay, Dios mío. Pero, una pregunta, vamos a entrar de nuevo pues seguí hablando de la de Happy Slash, pero... ¿Cómo así? Si ya termina, ya no hay nada... No, no, no. Yo quería, como se iba a acabar, era para que promocionamos bien la película para que no pase como pasó o como se acusaba de que no, que no, o sea, como se trató con ayer, con Sin Sol, que decían que era que no queríamos hablar de ella y que íbamos a dar un año para hablar de ella. Yo me tiré eso y ustedes no la vieron. ¿Qué tiraste? Se tuviste como que un poco malo. Yo estaba, yo estaba como que no entiendo nada. Ah, pero eso es bueno cuando no se entiende, cuando hay que usar el cerebro. Tengo que verla de nuevo, pero no puedo verla sola de nuevo. Yo no puedo ver cosas a veces. Sí, hay que verla, hay que verla. Yo la vi hace muchos años y la recuerdo con mucho cariño, pero supongo que no recuerdo gran cosa. Sí, con En Si también, porque, bueno, esa era una mujer, con En Si. se la ponen a poner. Ven y ve. ¿Cómo han sido un hombre? No, en Klimov no es una mujer. No, es un hombre. ¿Un hombre? Sí. Se puede decir que una mujer, en verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. ¿Qué? ¿Transsexual? No, ¿Cómo vas? ¿Pero sexual? No, no, o sea, decir que, aparentar, decir que una mujer va a ponerle y ya, o sea. Ay, pero tú no crees, la gente tiene Google. No, la gente se entera. No, 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 no pone el nombre y nadie va a decir que no es una mujer. Porque yo estaba seguro que es una mujer. Sí. Pero qué bueno que me enteré ahora de que no. No recuerdo que se la vi en el cine. En mí. Sí, la embajada rusa trajo una serie de clásicos rusos. No, la película la vale casi tres horas. pero esta vez Lázaro, lo que pasa es que te han dicho poco de la película. ¿Cuál es el quinto nivel? ¿El quinto nivel de Lázaro? No, yo no con una historia así tengo que buscarla. No es la de Lázaro, el de la vibra. El de Lázaro tiene solamente que resucitar. El asunto del lobo del hombre, eso está constante, el ser humano siendo explotado por el ser humano. al final esta gente mata al pobre Lázaro por nada. No, porque ellos fueron los que se asustaron. Él nunca puso la mano ahí, se asustaron horrible, yo. ¿Tú tienes un arma? Sí, pero se volvieron locos los... Ay, bebé, ay, tío, era un bebé. Era un bebé grande, sí. Sí, era un bebé grande. Yo creo que cuando algunos mencionan de la belleza de la película, creo que es a él que lo menciona. A ver. La belleza, pero... Es que su personalidad es como que tú quieras de que Lázaro ven. Sí, él literalmente es un tipo que parece un cuadro de Leonardo. Sí. Ese fue el cast que buscaron, el casting. Sí, ¿tú te pareces? Ponen un cuadro de Leonardo, ¿tú te pareces a esto? Ven. No, es al ángel. Es al ángel de Leonardo que se parece.